sin duda alguna una de las preguntas o incógnitas más importantes en torno a la migración en méxico es cuántas personas en situación de movilidad han llegado al país y cuántos hay actualmente dentro de territorio mexicano y aunque realmente ni el gobierno y el instituto nacional de migración ni ninguna asociación puede darnos una respuesta correcta o concreta lo expuesto por parte de institutos el día de hoy es realmente un parteaguas para conocer una cantidad aproximada de migrantes que han llegado al país y es que en lo que va de la actual administración el instituto nacional de migración ha atendido a 3 millones 491 mil 381 personas extranjeras en contexto de migración bueno esto según datos de la secretaría de gobernación además de 2020 a 2022 la comisión nacional de los derechos humanos recibió 4 mil 424 quejas en contra del instituto nacional de migración mismas que fueron atendidas por el instituto incluso nosotros ya les habíamos dicho en vídeos anteriores que tanto el instituto nacional de migración como la guardia nacional son las dos dependencias con más denuncias el organismo de la secretaría de gobernación informó que aceptó y se encuentra en proceso de cumplimiento de 48 recomendaciones emitidas por parte de la comisión nacional de derechos humanos que representan a 661 personas declaradas como víctimas dicha cifra equivale al 0.269 por ciento del total del universo de atenciones que realizó el instituto nacional de migración en lo que va de la actual administración sólo por dar un número el instituto nacional de migración asistió a 756 mil 88 personas extranjeras que ingresaron de manera irregular al país a quienes les otorgó apoyo para regularizar su situación migratoria además de haberles brindado atención médica alimentos así como lugares dignos y seguros para alojarse pero ojo estamos hablando de los números en concreto que da el instituto nacional de migración y gobernación pero como ya se los he dicho en diferentes vídeos realmente las autoridades en méxico no tienen idea de la cantidad exacta de migrantes que se encuentran dentro de territorio mexicano además de esto no todos los migrantes que entran al país se acercan a las dependencias por temor a ser deportados por lo cual este número quizá está un poco lejos de la realidad pero aún así nos acerca a una respuesta además en el 2022 también se otorgaron 137 mil 362 tarjetas de visitantes por razones humanitarias documento que les permite a los migrantes irregulares acceder a una clave única de registro de población que abre la puerta para tener acceso a servicios de salud educativos permiso de trabajo y poder entrar y salir del país conforme a lo establecido en la ley de migración además el instituto nacional de migración afirmó que continuará con sus acciones enfocadas a velar por la integridad de las personas migrantes que buscan mejores oportunidades de vida y que están expuestos a las redes de tráfico que ponen en riesgo su vida pero déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema y del comunicado que lanzó el instituto nacional de migración en donde nos acercan a un número de personas que han sido atendidas en los últimos cuatro años pero tú qué opinas déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios no olvides suscribirte nos vemos hasta el próximo vídeo